¡Oh! ¡Ay, no! ¿Así estaba cuando llegué? No fue mi culpa. Señor Angus, señor, ¿qué puede decirnos de nuestros ancestros? ¡Oh! ¡El clan más grandioso que el mundo haya visto! ¿Estoy sufriendo de doble visión? ¡Nosotros el pasado! ¿Cuándo posamos para eso? ¡Diez niñas y un niño! ¡Literalmente como nosotros! Es asombroso. ¡Oye, sí! ¡Sí! ¿Qué les parece? Solo una semana. Solo por una semana. ¿Les gustaría conocer el resto del castillo?